El decreto del cese al fuego abre algunas preocupaciones. La primera, si esto va a significar que las Fuerzas Armadas de Colombia se quedan replegadas en los cuarteles, mientras el empoderamiento que han tenido los grupos ilegales sigue avanzando. Lo que estamos viendo es el crecimiento del narcotráfico, y con el crecimiento del narcotráfico el aumento de pie de fuerza de grupos ilegales, terroristas, narcotraficantes, que se dedican a asesinar jóvenes, a reclutarlos, a asesinar líderes sociales, a asesinar y a presionar electoralmente, como lo estamos viendo. A mí me preocupa muchísimo este cese al fuego en vísperas electorales, porque si se llegara a cumplir, pues maravilloso, tendríamos unas elecciones muy tranquilas. Pero lo que puede terminar pasando es que los soldados queden en los cuarteles, mientras los grupos ilegales apuntan los fusiles para presionar a la población e incidir en el resultado electoral. Yo lo he estado viendo en el Caquetá, lo he estado viendo en el Huila, lo he estado viendo en el Cauca, en Nariño, donde los grupos ilegales vienen asesinando a los líderes sociales, asesinando a los parientes de los candidatos políticos, declarando objetivo militar a aquel que no les gusta, vetando partidos políticos. Si uno se pregunta, ¿se puede hacer cese al fuego cuando esas situaciones no se corrigieron a debido tiempo? ¿Esto va a significar que las elecciones van a ser pacíficas, o por el contrario, van a estar marcadas por la presión criminal?